Haga lo que haga, Alejandra Espinosa siempre lo hace con estilo, la protagonista de Corazón Guerrero volvió a dar en el clavo con un look fuera del set de grabación que ha convencido a sus seguidores, en su día libre la actriz mexicana se olvidó de los vestidos floreados y su imagen de niña buena para ofrecer su look más rockero y atrevido al más puro estilo Espinosa y es que la también conductora lució un indispensable para esta primavera que además de ser toda una tendencia en su caso supo llevar con elegancia, se trata de este estiloso a la vez que casó al sombrero negro que no todo el mundo es capaz de llevar y al que ella le supo sacar el mejor partido gracias a su larga y ondulada melena, cariñosa como siempre con sus fans no se lo pensó dos veces y desde el coche en el que viajaba se decidió hacer un directo para comentar las cosas de su día a día en su tiempo libre, este sábado ella y su familia se dispusieron a salir de excursión para disfrutar de algunos de los lugares más bonitos del país y en este caso también de sus playas, amante absoluta de la naturaleza caminó junto a su hijo Mateo y otros acompañantes por senderos espectaculares que mostró en las historias de su perfil, su estancia en su país natal no solo está siendo maravillosa gracias al trabajo y el gran ambiente dentro de él, sino también por todo lo que implica estar cerca de su familia y poder visitar lugares tan significativos de su tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!